Recrea una de las batidas favoritas de Chick-fil-A en menos de 5 minutos y con solo 3 ingredientes. Necesitas 2 tazas y media de mantecado de The French Panela, lo vas a dejar reposar afuera hasta que se ablanda un poquito, 6 galletas de chocolate, 1 cuarto taza de leche, whipped cream y cherries opcional. En un procesador de alimento vas a triturar un poco las galletas y luego añades el mantecado y la leche y mezclas rápidamente hasta que todo se integre. Viertece en un vaso, decoras con crema batida y una cherry y a disfrutar de esta delicia. Cuéntame en los comentarios si la has probado o si la intentas en casa. Nos vemos en un próximo video con una dulzura más.